¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Fortnite. Hace 5 meses ya que subí el último video y pues ya tengo muchas cositas, ¿no? Como a Elsa de Frozen, pero en versión morada. Y pues, nada más, ¿no? Solo recordarles que si no están suscritos, se suscriban. Así que antes de empezar con alguna otra mamada, comencemos con el juego. ¡Oh! ¡No mames! ¿Dónde viste esta esquina antes? No, no recuerdo. Ok, eso de aquí ya habían metido nuevo. Así que les voy a dar un recorrido rápido por el barrio. Guiño, guiño. Muy bien, ¿ven esa babosa? Su mamá no lo quiere y la dejó ahí en una burbuja porque se portó muy mal. Porque no se suscribió. Muy bien. Cogemos armas. Unas acuertes al inicio, guau. Vaya suerte la mía, ¿no? ¿Ok? Ok, acá hay uno de esos. ¡Ah! De aquí al parecer no hay muchas cosas interesantes. Hasta lo más interesante soy yo. Ok, tengo una pistola, con eso me defiendo. Más que... Más que bien. Debería buscar mini escudos. Ahora... Ahora ya soy un poquito más puro. Creo que era antes. Pero que era antes. ¡Ay, ajá! Porque antes iba a llamar a Luz, ¿no? Entonces alguien me veía y me mataba al instante. Ahora no. Ahora soy Elsa. Mi sapito. Miren mi clon. Lo que es menos atractivo, guau. Ok, ¿por qué pasó gente? Ok, acá seguro se están matando, guau. Y se están matando. Nada, pero yo soy el más perrón del barrio, ¿no? ¡Moderfucker! Para los que no sepan inglés es... Hola, ¿qué hace? Ok, ¿dónde está mi cofre? Ok, ¿es él en mi cofre? Perfecto, digo... ¡Ah! Uy, creo que sí me mata. Pero no lo logró porque yo soy la mera verga, chan. ¡Uy, qué chingidos! Ok, uno. Dos. Y con este, tres. Listo. ¡Ah! Vamos acomodando todo el inventario. Listo, ¿sabes qué? Es que ¿quién podría contra mí? No me contesten, por favor. Ok, si suena un poquito mal es porque soy enfermo. Hay que aclarar eso. Aunque debía aclararlo al principio del video, ¿no? Porque por ellas están disparando, vamos a ir a por ellas. Porque nosotros somos Megaproos. Y los pros no le tienen miedo a nada. Y a nadie. ¡Hola! ¡Qué pedo, gente! ¡Soy Lolito! ¡Oh! ¡Uy! Me siento... Mi Lolito ahora. Mi Lolito, ¿eh? Estamos vivos, ¿no? Quedan 30 personas. Si la ganamos, eh... No sé. Me... Me tiñe el pelo, ¿verdad? Lo subo a Instagram. Oh, no lutearon en este cofre. Son idiotas. Listo, solo tenemos que empezar a bajar con cuidadito de que no nos mate nada bien algún campero, por ejemplo. Ok, esta casa ha sido luteadísima, amigo. ¿Quién necesita más? Es un zombi estúpido. Pérate de mí. Zombi acosador de porquería. Allá arriba no he ido. Así que vamos a ver. ¡Chao! Lo manda a chingar a su madre. Amigo, nadie se mete. Yo ando con los... Con los reales. En el superior y que como dice... Como dice la banda, ¿no? Ok, veamos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ugh! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué amigo? Es que yo soy... Es que soy... Descendiente de Lolito. ¿No sabían? Hola, 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 hola. Y ahí llegó... La Frozen. La hielos pa' los compas. No tengo recargado esto. Luego... Ah, sí me moría solo por eso. Por no tener recargado bien el arco. Muy bien, está aquí cerca. Y quiero saber por dónde está. Ustedes verán esto y dirán... Joder, ¿qué trae? Pero es que no. Yo soy humilde. Y yo acabo de verte, babosa. Ay, ya chingó a su madre. ¿No era ese? Entonces, ¿qué? A ver. Parece que está corriendo conmigo. O... ¿Eso es lo que quería creer? Jódete, pendejo. Jódete, pendejo. Ay, pues. Es que me morí. ¡Uy, Dios! Acércate, pendejo. Acércate. ¡Uff! ¡Joder! Ay, Dios, 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 Dios. No, me mató. ¡Oh, Dios! Estuve así. Así de cerca. Y ya está. Hasta aquí la vamos a dejar. Espero se haya divertido bastante. Con mi... Terrible fracaso. No olvides suscribirse si no le están dando like. Y seguirme en verdad. Espero que salgan en la descripción. Eso es todo. Bye, bye. Bye, bye. Solz will. Bye. 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 Gracias.